Descubre el impacto que tiene a nivel psicológico, emocional y físico tu estilo de pensamiento e incorpora herramientas prácticas para alcanzar una excelente calidad de vida a nivel personal y laboral las más avanzadas y efectivas técnicas de la mente para que puedan entender aquí nos vamos al lado derecho vamos a ver que la frecuencia eléctrica en el cerebro teta que oscila entre 4 y 8 hertz se va a representar de este color azulito bien la actividad alfa que se va a representar eléctricamente entre 8 y 12 hertz se va a representar de color violeta la actividad cerebral beta que trabaja de 12 a 25 hertz se va a estar representando por un color morado marrón así rojito no tan y la actividad gamma que está entre 25 y 45 hertz se va a representar por la actividad roja que es esta que tenemos acá entonces aquí lo que vamos a medir la actividad eléctrica de las diferentes zonas del cerebro solamente le decimos que disfrute disfrútalo 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 vamos a estar trabajando pasando en breve despierta 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 y despierta ahora vamos a hacerle pregunta él me marca aquí una zona que me gustaría hacerte una preguntita a ver habla habla de una zona primero de un conflicto de separación de un tato de tu papá que ha pasado con tu papá el niño o así y ya uno se era como pasó en toda la actividad y el otro se separaron ajá pero eso no afecta a la actividad 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 o el afecta a la actividad eso habla de un conflicto de separación y habla de un tema de identidad es decir quien nos da la identidad nosotros papá ustedes están viendo aquí donde se ve la identidad en qué color en qué chaca ajá bien la identidad afecta a la actividad ¿qué te pasó? un problema un padecimiento de la actividad a la actividad todas las personas todas las personas con problemas de identidad tienen miedo la pueden tener comprobada o la pueden intentar comprolar pero la revienden contra ellos porque no la han sacado y esa ira aparece en mi corazón ¿qué es lo que soy? cuando tú soy un cerrado déjame preso por aquí las manos de nuevo de nuevo aquí que yo tengo su identidad y vamos a hacer una cálcula energética bien donde reconocemos sus límites ¿qué vamos a hacer? yo quiero que tú observes qué pasa vamos a tomar la ira que viene en su campo y la llevamos a un campo de retrovalencia la intensivamos la tomamos la intensivamos la ira también como viene del hígado de su campo magnético la ira 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 la intensivamos y la entregamos a la unión la luz estamos viendo como solamente pongo un barrido ahora quien necesita que le vamos a dar la presencia requiere de la fuente un padre de su yo de su yo de su esencia de su ser la tomamos la encapsulamos cuando recibimos esta presencia dejamos de sentir nosotras nosocamos nuestra identidad y la ira ya que está disuelta sensación sensación de amor de gozo eterno dejamos la cálula energética acá más la tomamos la compartida por su campo energética y observamos y observamos que sucede en su actividad nosocamos nosocó a los estudiantes y nosocinamos la caminación negra y nosocinamos por venas coronarias, vamos a tramitar que se llama frustración, vamos a frustración a fortuna, donde no se siente el hijo elegido, por parte se conforma, vamos a tramitar a fortuna la frustración es de venas coronarias, unas bacterias de venas coronarias, esa frustración puede dar sensaciones de espasmo o dolor en el cuerpo, una pequeña frustración, como que se va a presentar la emoción que hay detrás de sus angustias, una angustia, por ejemplo la vamos a tomar aquí, puede ser que sea la base, vamos a ver que pasa con la modificación, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a entender y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a ver y aquí tenemos el otro tema de lo que me vamos a ver, que es ese niño que se ha empezado a dar a la cara de su lado, sube usted, está parado y van a hacerlo ahora, le dan una forma que se quiera, no encarceles por eso vemos algo para que se transforme, vamos a tomar el primer programa que sería el observador siempre puede visitar, a su padre, estaba en problemas, porque decía que ya no va a haber signos el observador, lo que había cruzado en la conserva, siempre en los signos el observador. Lo dejamos ahí con el micro, la salvación, lo vamos a poner, luego luego, la primera fase del cerebro, su estalma, empieza ahora, hasta el punto de vista del cerebro esta regenerando, haciendo momentos, también en ese momento de estalma, donde aparece el espacio entre la conexión de su cuerpo, como decir su cuerpo, en el punto de vista del cerebro, cuando gracias infinito, a ese hombre, hemos retirado una creencia en él, siempre tengo que esperar, o que alguien tiene que esperar para mí, o que yo soy quien tengo vida en su cuerpo, ese gran programa de salvador, viene desde el niño, pero dice que lo esperamos a ver, lo quiero compartir, que a través de esta cárcel energética, que se enseña los cursos, una cárcel que en los cursos se enseña, y se puede retirar la energía del cuerpo como el tiempo, y después, cuando se comenzó a retirar, con esta energía, lo mismo se pueden sacar, emociones que están bloqueadas, que han estado ahí, el tiempo, el tiempo que sea, pueden venir y ese gran programa, de salvador, porque se interpreta que siempre, que es la presencia, y bueno, y ese gran programa, de salvador, porque se interpreta que siempre, que es la presencia, cuando esperamos algo, ese niño, que quedó esperando a su padre, siempre estará, en una posición de salvador, en la que no puede obrar, pero cuando está bien de víctima, pero bueno, siempre es salvador en este tiempo. Bien, aquí hoy nos encontramos con Eddy, como ustedes verán, recordarán, es la persona que, se le hizo el trabajo, del scanning cerebral, él presentaba síntomas, y tuvo una patología, que él nos va a hablar, nos va a decir a continuación, a ver Eddy, que padecía, cuáles eran los síntomas que quedaban, hablamos un poquito. Hace unos años atrás, tuve un padecimiento de insuficiencia cardíaca, la cual me provocaba constantemente cansancio, falta de aire, palpitaciones, arritmia cardíaca, un grupo de cosas que me hacía sentir un poco fatigado, con falta de aire, a veces estaba sentado en algún lugar y podía sentir el corazón como que estaba extremadamente agitado, y cosas así al respecto. El domingo 16 de mayo de 2021, ahí se le realiza un trabajo, y se busca también la actividad celebrada a través de un escáner, para buscar los puntos que quedaban de contacto. Recordarán que había un punto donde hubo un conflicto de separación brutal en el tiempo, donde él nos comenta que sobre los seis o siete años, y todas las afecciones que tuvo, que tuvieron que llevar los psicólogos. Cuéntanos un poquito de eso, Eddy, por favor. En ese periodo de tiempo, mi mamá y mi papá se separaron, y aquello me afectó tremendamente. En ese periodo de tiempo, la maestra que tenía en la escuela fue la que se dio cuenta de que mi rendimiento académico y emocional había descendido de una forma brutal, lo cual provocó en mí muchos cambios en la vida mía personal. Y a partir de eso, mi mamá fue la persona que estuvo siempre al tanto de toda mi infancia. Empecé a tratar con el psicólogo, y a partir de ahí, bueno, se hicieron un grupo de terapias, y de grupos que, de terapias de grupos en las cuales participaba con otros muchachos. Y me incluían haciendo ejercicios de grupo, juguete, el desarrollo intelectual, grupo de cosas que ya hoy en día, cuando ya uno creció, comprende lo que pasaba. Y a raíz de eso, bueno, fue un resultado que al final parece que lo llevé con todo el tiempo hasta el día de hoy. ¿Qué edad tienes, Eli? Tengo 49 años. Es decir, que a los 49 años, yo quiero que ustedes entiendan y puedan ver, los que, cuando viste en el escáneo, que el evento pasó sobre los 6 o los 7 años. Vamos a ver 7 años. Hace 42 años del suceso de separación brutal con su papá. Y cómo eso, en el tiempo, aún se mantenía en una huella en el cerebro. De ahí, eso genera una creencia, que es la creencia del zapado, donde él siempre estaba tratando de ayudar a desapar a los demás. Bien, durante el ejercicio, Eli, ¿qué experimentaste? ¿Qué sentiste en el momento que estábamos haciendo el ejercicio, que yo estaba retirando las energías o las emociones? Se habla de energía, pero en realidad lo que retiramos son la emoción que se quedó bloqueada en el tiempo. ¿Qué sentiste? ¿Qué experimentaste en tu cuerpo? ¿No puedes comentar, por favor? Sí, por favor. A ver, en el momento del ejercicio surgieron varias cosas súper interesantes. Primero caer en el estado este que uno cae, que se siente tranquilo, apacible, calmado. Empiezas a ver, o sea, empiezas a sentir, ¿no? A ver, como se va retirando de ti algo que está dentro de ti, que va saliendo. No muy rápidamente, pero va saliendo y te va sintiendo más tranquilo, te sientes con más calma, te sientes más... como que tu cuerpo está volviendo quizás al estado que debe estar, porque en el estado anterior que me encontraba me sentía a veces agitado, o con un poco de susto, o a la espera de que algo iba a suceder. Y a medida que el ejercicio se fue desarrollando y sintiendo como que esa calma me iba rodeando, como que me iba cedando quizás emocionalmente. Y en medio de todo ese momento, es un momento en que tú vas sintiendo que vas cooperando tú mismo con ese estado, porque es un estado del que estabas anteriormente al que estás llegando. Y eso te va haciendo sentir más calmado, más tranquilo, más cómodo. Bien, hoy es jueves, 20 de mayo del 2021. Solamente a cuatro días de haber realizado el ejercicio. Eddie vive... bueno, para los que vean los videos de aquí de La Habana, y si no eres de aquí de Cuba, y algún día visitas nuestro país, que es un país bello para poder visitar y disfrutar de las playas y demás, en la CREI y 10 de octubre. Una zona donde hay bastantes elevaciones, en las calles hay sus lomitas. Por supuesto, para una persona normal se agita un poquito, para las personas que tienen problemas cardiovasculares, se lo sienten un poquito. Eddie, ahora quiero que sea él que nos cuente qué ha pasado en estos cuatro días después del ejercicio, que ha notado, cómo ha podido llegar a su casa, subir, cómo ha sido ese día a día en estos próximos cuatro días después del ejercicio. Les puedo contar que el cambio ha sido enorme. Me lo comentaba a Juan Carlos, que cuando yo me movía en cualquier dirección en mi zona, producto de una zona donde hay muchas elevaciones, con la mascarilla puesta, evidentemente me tenía que retirar la mascarilla, porque la falta de él era increíblemente sofocante. No podía casi caminar, tenía que parar a veces tomar un respiro, a esperar que se me pasara la ausencia de aire que había dentro de mi pecho, y el corazón ya que tú sabes, súper agitado. A partir del día domingo, ya desde que salí de acá, empecé a sentirme mucho mejor. El cambio fue totalmente diferente. Ya en estos días posteriores he hecho mis movimientos del día a día, y les puedo asegurar que el cambio es totalmente diferente. Eri, comentábamos algo, y quiero que esto quede en contancia. Porque siempre pensamos que es el terapeuta que lleva el 100% de la acción. Yo siempre le digo que la actitud del paciente es fundamental. La primera actitud es desear, de cambiar en un momento, tener la idea de que sí puedo cambiar, de que puedo mejorar. Recuerden siempre que en la mente, el yo interno no quiere que tú cambies, por lo tanto te va a poner barreras, síntomas, situaciones. Y yo quiero que tú nos hagas una referencia sobre el tema este. La actitud que debe tener la persona para poder lograr el cambio. Yo creo que les puedo comentar que eso es lo más importante en toda transformación que uno desea tener. Les puedo asegurar que hay momentos que uno hace cierta resistencia a que este tipo de ejercicio te vaya a ayudar. Y sí creo que si la persona mantiene una actitud positiva, pudiéramos llamarla de una forma más amplia, y las cosas no suceden bien, no salen bien. Porque la persona que está en medio del, vamos a llamar de la guía o de la administración que hace el terapeuta, es la persona que tiene que dejarse llevar para que ese cambio se suscite o se realice de una manera efectiva, con mucha seguridad y con confianza de que tú vas a permitir que ese cambio suceda en ti y sea para bien estar. Para lograr que tu problema, que tu estado, lo que tú tengas, se aparte y se vaya completamente. Y creerlo, tener la certeza y la convicción de que va a ser así. Bien, dale las gracias a Eddy por su tiempo. Recuerde que el tiempo es algo que vale. Por lo tanto, si te ha gustado este video, recuerda, dame el manito arriba, déjame tu comentario. Recuerda que el equilibrio y el compartir es algo que mantiene la naturaleza en un estado de totalmente equilibrio. Por lo tanto, comparte y déjame un comentario que es muy importante para mí y para las otras personas que puedan estar escuchando y viendo este video. Muchas gracias a Eddy y a ti también que me estás escuchando. Gracias.